No sé, pero... No, no, creo que no Creo que te puede... Dale un besito, dale un besito Le doy un beso, le doy un beso Le estoy dando un beso, Melo ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué feo que es la tía! ¡Bua! ¡Bua! ¡Tira, tira, tira para atrás! ¡Corre, corre! Qué miedo, Pablo No me gusta el maniquí, eh Sal apuntando hacia la izquierda Está arriba de la primera planta, ¿vale? Está arriba en la ventana, ¿lo ves? Vale, hay que buscar a ver si vemos al segundo, ¿vale? ¡Bua! ¡Míralo, hijo de puta! ¡Míralo! Está en la escalera, ahí cambiando, hijo ¡Bua! 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 Pues a lo mejor esto está en el pasillo, el gordo, eh Vale, vamos a ir, lo he dicho, vamos a ir sin luz, ¿vale? Vale, ten reflejo y... Vale, ten reflejo y mira a ver si Si es el maniquí, le enfocas directamente, que nos mata, ¿eh? Vale, vale ¡Míralo, hijo de puta! ¡Eh, sí! ¡Míralo! 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 ¡Bua! ¡Bua! Vale, pues pasa tú delante mía No me pillas No, no, no O sea, pasa por del lado ¿Estás a mi lado? Sí Vale, dime, me tienes que ir avanzando ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Yo lo enfoco! ¡Tienes que coño! ¡Y toda la tía! ¡Eh! Vale, sigue, sigue, vente, vente, vente ¿Sí? Sí, sí Vale, no viene ahora, creo, ¿eh? No, no Sigue, sigue, sigue Vale, creo que es cuando... ¿Está viendo aquí algo? ¿No saca esto? Vale, ahora va a venir Se va a quedar aquí campeando en la escalera Ya no viene, ¿vale? Ya no viene, 100% Sí, sí viene Eh, eh, ojo de macho puto de ruido Vale, Melo Vamos a hacer una... Escúchame lo que te voy a decir Escúchate Pero apunta, apunta, apunta Apunta para o menos que estáis ¡Ah! Que no viene No podemos bajar de esta escalera Porque si bajamos, el tío está campeando a nuestra izquierda ¿Sabes? El tío no sube No está campeando Si bajamos, nos pilla Vale, tira adelante Apaga, apaga, apaga Vale No lo favoreamos Solo queda el gordo, yo creo Esta, esta, esta Que lo tengo delante, ¿vale? No me jodas Sí, lo tengo aquí En la habitación de la izquierda, ¿vale? ¡Ah! Pero creo... ¡Oh! ¡Hay dos! ¡Oh! ¿Hay dos? ¡Pero que hay dos! ¡Una a tu izquierda y otro de pachillo! Sí, sí, sí Vale, vamos a hacer una cosa ¿Ves que hay una puerta en el medio, verdad? Sí Vamos a entrar por esa puerta, ¿vale? Corremos No, no, no corro, no corro Ten en cuenta eso, si quieren pared Me está cagando a la puta abajo, tío Vale, voy llorando No, tranquilo ¡Derecha, melú! ¿Qué haces? Calla, calla No viene, no viene, no viene No viene, no viene Ven, entra, entra Que entra aquí Échate por un lado Vale, aquí hay una puta puerta En este lateral Pero no podemos pasar por ahí O ahora estás tú que salgo ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que tener izquierda Y sin tocar el pavo este A ver, no pusimos la escalera Pero asomate por la puerta ¿Cómo la subimos? Pero, ¿cómo la subimos? Tío, eres un normal ¿Qué te pasa? A ver si se acerca Es que tiene que quitarse de ahí Es imposible, me lo hago A ver, déjame un segundo Voy a ir a la escolla Vale, a ver No, fíjese atrás El de atrás no existe ya Vale, voy para la izquierda Si me voy a tratar, pasa nada ¿Vale? Mira, mira Estoy aquí, estoy aquí Vale, voy a ir pegando a la pared No, no, no Quítate de la luz Quítate de la luz Ah, hemos encontrado compás Lo hemos encontrado No tenemos de frente, menos Nos tiramos por la ventana, eh Te digo Las he encontrado, ¿verdad? ¿Has pillado? Esperate, voy a beber agua Oye, que me está mirando el cabrón Tranquilo, tranquilo Si antes está mirado y está atando la espada No he querido una colega Pues vale, pues ahora lo usamos abajo, ¿no? No, pero ¿para qué? ¿Qué tienes que hacer? Ah, que ahora ya nos vamos ¿Te parece? Ya hemos cogido el compás Hemos cogido el... Ah, yo que no entiendo Sí, sí, hemos encontrado lo que buscaba el papá Ahora, te comento Tenemos al tío de este aquí a la izquierda El otro de frente Que hijo de puta tiene un ojo que su puta madre Luego tenemos otro en la habitación En la última habitación del pasillo A la derecha tenemos otro ¿Vale? Y luego debajo de la escalera Justo a la izquierda Tenemos al maniquí Que cuando vayamos por la escalera Hay que apuntarle con la linterna Tira a pegar a la pared que tenemos... Vale ¿Vale? Ahora apunta a la escalera Vale, pero aquí abajo, eh Vale Ahí Eso es, eso esmelo Eh, ojito arriba A ver si va a esperar desde tu espalda Tranquilo, tranquilo Se me pilla El susto es pa' mí No, realmente A ver, el susto no hay, la verdad Vale, tira pa' allá No veo nada de monte, eh Se va Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Si esto no lo podemos formear ya Vale, sigue apuntando el resto ¿Vale? Nada Derecha Puta madre Eh, está abajo, está aquí Vale Me apunto yo y tú te vas para atrás, ¿vale? Vale Eh Aunque creo que nada, eh No sé, pero No, no, creo que no Creo que te va a... Dale un besito, dale un besito Ah, ah, ah Le doy un beso, le doy un beso Le doy un beso Le doy un beso Le estoy dando un beso, Melo Buah, buah Qué feo aquí la tía, eh Buah, buah Tira, tira, tira pa' atrás Tira pa' atrás Corre, corre Vale No Vale, vale, vale Nos persigue la tía Vale, ya ¿Serio? No, no Ay, qué fácil Madre mía, mía Eso está a nosotros Ah Ah Izquierda Me cago en su cuerpo Coño Vale, la apunto yo Dios Eh Hostia, mira la otra de la casa, tío Mira la otra Mira la otra Pero mira cómo se va ¿Has visto cómo se va? Vale Vale Qué susto Me estaba rascando la ceja, tío ¿Quién viene? Ah, ya está, GG GG Métela, métela Métela, métela 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 que reflejo, eh Madre mía Una pareja como vosotros Estuvo aquí No tenían tiempo Para mi juego Porque tenían mucha prisa Fueron hacia el parque A pesar de que les advertí Que no lo hicieran Y sería una pena Si les pasara algo ¿Podéis ir a por ellos? Se merecen una segunda oportunidad Ya ves tú cuando vayamos Ya ves Vale, ¿por qué camino a ese parque? Venga ¿Qué puede traer a alguien De la muerte? Hacernos llorar Hacernos reír Eh Hacernos jóvenes Nacer en un instante ¿Cómo? Pero tarda una vida entera ¿Cómo? ¿Qué puede traer a la muerte? Hacernos llorar Hacernos reír Hacernos jóvenes Nacer en un instante Y aún así Dura una vida entera ¿Qué es? La vida, ¿no? La vida La vida ¿Qué te piensas tú? Yo soy aquilito La vida Life no Recuerdos ¿Qué puedo traer a la muerte? Hacernos llorar Recuerdos ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Recuerdos? Memories 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 Sí Muy bien Grande ese chival de la derecha Grande Blackhawk Vale Está luces, está luces Oiga Eh No sé qué es Flies ¿Qué baila siempre Y nunca se cansa? ¿Qué baila has dicho? Que vuela siempre Y nunca se cansa Que vuela siempre Y nunca se cansa Y nunca descansa Y nunca descansa ¿El viento? Sí ¡Oh! Sí buenísimo tú Madre mía Parece que ha estudiado literatura Y es mi profesor de literatura Impresionante La edad ya Le pasa factura Ah, sí, sí Vale ¿Qué pasa a través de una puerta Pero nunca entra Y nunca sale? Ah, vale Os lo voy a decir Porque era la palabra La habéis dicho Pero no estaba bien traducida ¿Cuál era? Key Hall El agujero de la llave Pero no es junto, ¿no? Sí Ah, sí Ah, bueno Pero muy fácil Súper fácil, la verdad Por eso te lo he dicho Ah, vale, vale Sí, era el agujero de la cerradura Claro Vale Bueno, sí, también es cerradura O sea, que bueno Agujero de la cerradura Vale Claro, pero no sabíamos Cómo se decía Por eso te lo he dicho Bueno, es Muy fácil Es muy divertido jugar contigo Vale ¿Esto qué es? Oye, muchas gracias a Neskayu Grande Neskayu Gracias mucho Te voy a ir por aquí Grande, mijito Vale Un hombre en el No sé qué es esto Me pidió ¿Qué se la puede solucir? Porque Se llama Un hombre en la En los salvajes O fuera Me preguntó ¿Cuántas Fue una huesa? O fresa No Fresas Crecen en el mar Y le dije Me comí ¿Cómo? Dice ¿Cuántas fresas Hay en el mar? Y le respondió Red herrings ¿Qué es eso? Ah, es un pez ¿Cuántos Bueno, cuántos peces rojos Nadan en el bosque? Eh Ah Tantas como peces rojos Pueden nadar en un bosque Ah, pues muy bien La verdad Superinteresante la historia Que no ha servido para nadar Gracias Sigamos por aquí Que mareo, ¿no? Después va con el señor ese Apoyo al lado Poya vieja Aquí a la derecha Sí, sí Ah, y tenemos estamina, ¿no? Sabía ¿No puedo saltar? Obviamente no puedo saltar Vale, pues mira Estamos aquí en el bosque Por ruo este Vale A derecha hay uno, ¿eh? Derecha hay una La pava Maregui Ah, pues enfoca Te enfoco yo también Te enfoco, te enfoco Vale, se enfoco yo O sea Tiene, depende Aquí en principio No debería coger Más que nada Porque está esto A ver Deja que venga No creo que sea Vale, vamos a seguir Te cagas mucho con esos bichos Te lo digo Uno, el cóstero Mira No lo nubres Pablo A la derecha Y el pavo este Atonta ¿Cómo? A la derecha Tenemos a la atonta Este Vale, tenemos que pasar Para que en serio Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Puedes pasar Corriendo No va a ser Que te escuche Ahí por lo que no sigue Otro Que no Que dice Que te pego Una hostia Vale, Dante Hoy va Pues este va a ser complicado Vamos a tener que pasar No, no Hostia, no Me pincha No, esto es un fallo Tranqui, tranqui No te cagas la luz Te ves Tranqui, tranqui Si pasa Moviendo O sea Estamos bien Vale, al fondo Hay una estatua De esa Un maniquí Eso De que no pasa Por el lugar Que pasa por el huevo Claro Es que no Está andando el tío Mira, ahí sí que hay Una maniquí De los cojones Facilito Yo ya este juego Este juego Lo quedo dominado Mira, como chica Mira, me voy a acercar Mira que fiel es Tío Mira Figuísima la tía Vale Tira para la onda Se complica En el momento En el momento En el momento que se saca Unos nubos No me va a cagada Pero bien cagado No puedo subir Por el que arriba Mi personaje es tonto No grite, amiga No grite Es que me cago Tu puta madre Ahí va Me asustan Vale, aquí Vale, aquí Tranquilo Tranquilo, tranquilo Por favor Tranquilo Ay, una araña Pablo, una araña No, no, no Corre, corre Corre Vale, detrás te he mal A ti Yo estoy corriendo Me he pasado ya el nivel Vale, yo estoy mordo Oye, objetivo completado ¿Has muerto? ¿En serio? Vale Me estás matando ¡Qué susto, coño! Tengo la araña aquí Tengo la araña aquí No hace nada la araña Mira como grita la araña ¿No hace nada? ¡Que te crees el coño! ¡Soy normal! ¡Me cago en la hostia puta araña! Creo que está buggeada en mi cuerpo ¿En serio? ¿Pero estás vivo? Sí Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, ya se nos... ¡No! ¡Más muerto! Qué mala, qué mala pata Escúchame, te pone a gritar Araña, araña Y yo me cago en mi puta madre ¿Qué quiere que...? Pues bueno Me voy a mirarme enfrente Y grita Araña, araña Me doy la vuelta Y me encuentro una araña Obvio Miriendo para abrir Pues dime pues Hombre, es que si ves un perro Podría perro, perro Pero es una araña, Pablo Otra cosa no sé Yo qué sé Pero yo qué sé Entra, entra Vale, es fácil, es fácil Bueno, es fácil No, no tenemos ni idea A ver qué hace la araña esa ¡Eh, eh, eh! Menos humo, eh Caprocita ¡Eh, eh! Hostia, tiene sal de la luz Detrás tuyo, literalmente En serio Enfócalo 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 Se lo complica Se lo complica Sigue Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, sigue tranquilamente Que viene, Melo Que viene, claro Vale Pero Venga, vente, vente Tú venga Es que te complicas mucho, eh Lo enfoco yo Venga, tira para atrás Vale Tira para adelante Que si no, no veo Dime por dónde vamos No, no Tira para atrás Estás bien Vale, ya puedes quitarla Ya no te perdió Vale, tenemos al de la oscuridad ¿Vale? Vale Estás aquí, verdad Yo voy Literalmente detrás tuyo Vale, yo creo que nos tenemos que quedar quietos ¿Vale? Porque de hecho Yo me he quedado quietos Me he visto a mí antes Y he ido por ti Porque eres un mameluco ¿Sabes? ¿Qué, qué grida? No sé Vale, tenemos una maniquí Que era de la izquierda ¿Vale? Hostia, una puta maniquí Y luego el de la oscuridad delante Y la puta araña del lado Es que Vale, vamos a pasar de espalda al maniquí ¿Vale? Yo creo que el maniquí no Si vamos Va, es que el tal De la oscuridad Melo No, pasa Pasa por atrás Pasa por atrás mía Lo he dicho ¡Guau, Jesucristo! ¡Oh, Jesucristo! ¡Jesucristo! La araña ahora que me lo La araña ahora que No la miro, ¿eh? No, no, no Quédate quieto ¿A dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale ¿Dónde estoy? Vale, nos quedamos quietos, ¿vale? Vale, tenemos el de la luz también ahí, ¿eh? Vale, ha venido el de la araña No, ¿no? ¿Qué de la luz? ¿Qué de la luz? ¿Dónde está el de la luz? Aquí está, aquí está, aquí está Vale, tenemos una derecha La araña creo que estaba Al lado del campamento, ¿vale? Que hay un campamento aquí De los dos que se perdieron Hay que pasar el puente Vale No, no, ya lo he pasado Entra, entra Hay que pasar el puente Sí, sí, sí Ah, ya está ahí, vale Un puto fantasma, ¿eh? ¿Se va? Vale, se ha ido, ¿eh? Lo he dicho Si viene la araña, tranquilo, ¿vale? Sí Vale, mira, están aquí Dice ¿Dónde están ellos? Dice, por aquí Están muertos Esto está más muerto ¿Esto qué es? Hay una foto, muy bien para verla Ah, miau Muy bien Ah, era un gato, según parece ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Lo has visto? Me cago en mi puta madre Gracias Estaba dando el escape todo el rato Y me salía A ver, es que Me pones tensos, caramelo Ah, no, claro Tendréis la culpa, ¿no? Ese puto maniquí que viene cuando nos vemos Es que Vale, el de la oscuridad delante, ¿vale? Tenemos que ir al helicóptero ¿Dónde estás? Ya estoy mal Sigue, sigue atrás, atrás, atrás Venga, vamos Eh, la oscuridad es aquella izquierda, ¿vale? Eh, casi Quieto, que no te muevas No te muevas, no te muevas Perfecto, vale ¡Qué fiel que es la tía! ¡Oh! Vale La cosa es quedar chiquito, homelo Ah, sí No me digas Puede ser porque te lo he dicho 80 veces Vale, la cosa es quedar chiquito Vale Eh, oscuridad es a izquierda Ahí no se te ocurra moverte O sea, apuntarte ¡Uf! ¿Dónde coño es ahora, tío? Si ya hemos llegado hasta aquí Aquí no hay más ¡Ajo! Tenemos que ir hasta el helicóptero Ahí viene el helicóptero Claro Me está mirando, no me muevo No sé qué dice No, no, me está mirando No, la tienes ahora mismo comiéndote la polla La tienes ahora mismo comiéndote la polla ¡Ah, sí, nena! ¡Uh! Mira cómo agacha la cabeza, tío Es que... ¡Buah! ¡Qué asco! No, aquí en el álbum no hay nada, eh Es que hay un esto allí Vale, pues entonces nos por aquí Vamos por atrás, eh Vale, por aquí... Por el puente ¡Oh! ¡Hostias! Puta madre Melo, escúchame, escúchame Por aquí, por aquí, en modo autobastor ¡Nota al eje! ¡Nota al eje! ¡Vale, bueno! Claro, porque ahora se complica ¡Oh! ¡Oh! Tira, tira, tira tú el puente para atrás A ver si encontramos el camino ese, ¿vale? Porque hay una nota De hecho, espérate, vamos a ver esa nota, ¿vale? ¿Estás enfocando? Sí, enfoca la verdad Ah, no, no, no Enfocala, enfocala Sí, pero ahora mismo te mata Ah, bueno, si me está mirando a mí, vale Sí Ahí hay una nota, a ver Una es página, insistió en empezar, en llamar y pedir ayuda, ¿vale? Eh, descubriendo en la ciudad Estamos a salvo ¿Vas a estar a salvo? ¿Ya está? Están a salvo, claro, sí, a salvo Están más muertos que yo Están a salvísimo Vamos a la ciudad Están perfectos Salvo Dice que nos esperan con macarrones en la mano Dice Están como ahora mismo el yo, el do De la sofá Ah, vale, spoiler que ha hecho tú Puto desgraciado, tío ¿Qué dices? Yo no he dicho nada Vale, vale Dice el otro coño ese que arriba, tío Vamos a ver a tope Sí, sí, sí ¡Oh, la araña! Quieto ¿Qué está la araña, tío? Ah, no, no, no Vete pa' atrás, vete pa' atrás Ah, que ha ido Espérate, espérate Que se nos complica, se nos complica Sí, sí Mira como nos mire el cabrón ese de aquí Lo que te había dicho es que corremos mucho más que ellos Vale, pues corremos mucho más que ellos Pero vamos, pa' darte Tirante, america y líder ese Mira, 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 mira La tío La tío No, no, ya está Con que nos enfoque es perfecto Va, ya está, ya está ¿Dónde estás, tío? Yo tiré pa' darte Ella está en casa ¿Dónde estás, Melo? Voy calentando los macarrones Escúchame, escúchame Yo ahora mismo estoy No, estoy muerto ¿Cómo eres tan malo, tío? Este mismo ha dicho Escúchame, escúchame ¿Sabes lo que ha pasado? A ver Tú has salido corriendo Como puta rata que eres Como lo tenés que haber hecho tú Y ahora mismo me han dejado en un sándwich Tenía a uno atrás El gordo atrás Otro gordo adelante Y un maniquí Que más ruseado No sé ni el por qué Porque no he levantado La luna Pablo, no quería decir todo Pero eres malísimo Sí, claro No sé si no distracted No sé si no No sé si no Ni el por qué